La tienda universitaria de la UT es un lugar donde puedes encontrar toda clase de literatura, además de artículos como llaveros, termos, lapiceros, sombrillas y forros para portátiles con nuestra marca institucional. Recuerda, su horario de atención es de 8 a 12 y de 2 a 6. Visítala, obtén hasta un 20% de descuento en libros de nuestro sello editorial. ¡Gracias!